¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal y un episodio más del Pokémon GO Cast. Hoy tenemos con mi invitado, un clásico invitado a Draco. ¿Qué tal estás, Draco? Muy buenas, bien, Johnny. ¿Todo bien por aquí? Con ganas ya de devolver a esta maravillosa serie. Sí, sí, sí. Y pues nada, hoy tenemos... Hay que decir, abril... Todavía no hemos hablado de las noticias, pero abril ha estado... Increíble. Antes de que empezara abril ya teníamos como 10 eventos hablados antes y todo. Por Dios. Entonces... Pero nada, si te parece, empecemos de una vez. Lo primero que tuvimos en abril es que regresó Giratina y ahora en su forma origen, el 2 de abril. Lo empezamos a poder capturar. ¿Qué tal te ha ido con Giratina de forma origen en general? ¿Alguno bueno? ¿Alguno lucky interesante? De momento, ninguno bueno, ninguno lucky. Pero bueno, tenemos hasta el día 28, así que... Sí, sí, sí. Tenemos tiempo. ¿Tú qué tal? A mí la verdad es que me ha tratado bastante bien Giratina de origen. Sinceramente, el primero me salió el 93. Y ayer conseguí un 96. Así que ahí... Está bien, está bien. No me quejo, no me quejo, no me quejo. Luego, además se confirmó que el día de la comunidad de abril será el día 13 y será con Vagon como protagonista, que ha alzado muchas sospechas sobre su ataque especial. Hay varias historias que hay por ahí que sí seguro que vamos a tener que mencionar dentro de las preguntas. ¿Tienes alguna en particular? Estoy seguro que... Sí. Por lo que la gente se va es tipo dragón o con las cosas del Pokédex, pero ¿qué crees tú? Claro, depende de cómo lo quieran enfocar, ¿no? Hay mucha gente que cree que va a ser vuelo, ¿no? Que sería su movimiento característico. También podría aprender algo que lo hiciese más potente a la hora de hacer incursiones o en el PvP, como podría ser Dragoliento o Garra Dragón, ¿vale? Así que hay muchas opciones. ¿Tú qué opinas? Pues sí, yo creo que las cosas van por ese lado. Va a ser lo más bueno, porque en Gypsy Raids ya está bastante bien. Cometa Draco le viene bien en general en Gypsy Raids. En PvP es donde tal vez está un poco más faltante, digamos. Sí. Y creo que le podría venir bien algo por el estilo. El típico Dragoliento o Garra Dragón le pueden mejorar de diferentes maneras. Y lo de vuelo, para quienes no sepan eso, es que... O sea, muy brevemente, porque no tengo aquí la descripción del Pokédex, es porque Bagon tiene el sueño de poder volar y cuando evoluciona logra poder volar. De hecho, hasta prende el vuelo, que es un MO dentro de su set normal. Y por eso tiene como esa significancia. Y todos los otros días de la comunidad han tenido alguna significancia de una u otra manera, pero sí que es cierto que, pues, no sé, igual pueden tener algún resultado interesante que sean intermedio, que no sean nada más porque sea un momento bonito y tal, y que sea también una cosa de batallas. Pues pueden hacer algo intermedio, ojalá que sí. Y algo que no había pensado yo demasiado, pero vuelo también podría hacerlo un interesante atacante tipo volador, que creo que es algo que tampoco tenemos demasiado en el juego. Así que podría ser curioso también. Porque dragones tenemos una buena cantidad de muy buenos dragones que podemos aprovechar, legendarios o no legendarios. Así que tal vez Salamans podría tener ese toque especial también. Pero sí, personalmente no estoy seguro aún. Luego tenemos que el mismo día que vino Giratina a forma origen, vino el evento a bichear, que vaya nombre, que nos trajo a Scyther Shiny como comillas sorpresa. Que hay que decir que, y sé que es la queja de todo el mundo, pero ¿dónde están los bichos? Sí, salen muy pocos. Sí, sí, no hay nada que decir a eso. Simplemente hay poquito spawn en general. Hay momentos del día en el que de pronto se ven más, pero no es constante. No es como otros eventos que siempre es mucho spawn, mucho spawn, mucho spawn. ¿Has tenido alguna experiencia interesante con este evento? ¿O qué te ha parecido en general el evento? Hasta ahora, por lo menos. La verdad es que que hayan activado a Scyther Shiny mola muchísimo, ¿vale? Porque no es el típico Pokémon inservible, ¿vale? Como un Rattata o un Pichi, ya que Scyzor sí que tiene su uso como atacante de tipo bicho, para incluso el PvP en la Liga Master. Y la verdad es que mola muchísimo. Sí que es verdad que lo han hecho difícil, que al fin y al cabo es la función de conseguir un Shiny, ¿vale? O sea, todo el mundo lo quiere regalado, pero un Shiny normalmente suele costar. Estamos mal acostumbrados. Pero sí que la verdad es que el spawn es un poco escaso. Y como dices tú, hay momentos del día que hay más spawn. Por ejemplo, aquí en mi zona de noche salen muchísimos más que durante el día. No sé si en tu zona también pasará lo mismo. Pero en general el evento está bien. Está bastante bien. Las misiones también son bastante acertadas, ya que aparte de Scyther también está la de Caterpie, la de Ninkada, para todo el mundo que no pudo obtenerlo en su momento. Así que la verdad es que me gusta, me gusta este evento. Sí, a mí igual. La verdad es que siempre es una cosa del spawn, que ni siquiera por Scyther nada más, porque está bien que cueste. La verdad es que igual que con Luneton y Solrack, que costaban lo suyo, no todo el mundo salió de este evento con... Es más, poca gente salió de este evento con uno de esos Shinies. Pero creo que así debería un poco de ser. Tampoco que sea día de la comunidad siempre. Pero sí, lo de las misiones estoy de acuerdo. También hay RAID de Ninjask, que nunca lo hemos tenido RAID y además de nivel 4. Así que también pueden conseguir por ahí el registro del... Hablando de eso, Johnny, me parece muy raro que hayan puesto a Ninjask en vez de a ser ninja, ya que tendría más sentido de que fuese la única manera de poder conseguirlo. Yo creo que, me imagino que se esperarán al próximo evento de Halloween, quizás, para volver a tenerlo en alguna misión o alguna RAID. Sí, ni idea. La verdad es que Shinya... Shinya también creí que iba a estar... Así como es tan ninca de ninjas, también tenía sentido que lo pusiesen para la gente que no lo pudo conseguir en su momento. Que digo, y además que los que lo pudimos conseguir, solo pudimos conseguir 4, tal vez 5, porque era este premio de los 7 sellos. Así que es un poco raro, pero bueno, tal vez están esperándose de alguna manera especial liberarlo en el futuro. Luego tenemos que se han revelado los eventos de verano, o por lo menos se han hecho hint hacia los eventos de verano, que son... Vamos a tener este año 3 GoFest, que vamos a ver cómo termina eso, porque con uno ya es mucho hype, vamos a ver con tres. Los 3 se van a llegar a ir a diferentes lugares en el mundo, en Chicago, en Dortmund, hasta Alemania y en Asia, que todavía no está revelado el sitio o fecha. Juzgando por las fechas de los otros, que son junio y julio, es asumible que sea en agosto, porque si no ya estarían yéndose mucho más allá del verano, así que tiene sentido. Igual hay que ver el sitio, ya que es hacia Pacífico, podría ser el clásico Japón, o el propio Australia, de hecho podría meterse en eso. Pero sí, y además se revelaron las fechas de los próximos días de la comunidad, así que nos dejaron como abiertas las posibilidades de viajes y demás, ya tenemos para planear todo de aquí hasta entonces, creo que esa fue un poco la idea. Así que no sé, piensas, y estoy seguro, esta pregunta de hecho yo la vi en algún sitio, es que piensas asistir a alguno de los GoFest, o intentarás asistir a alguno de los GoFest, porque tampoco es simplemente parecerse y listo. A ver, a nivel laboral, ¿vale? Me pilla, o sea, me pilla mejor el de Chicago. A nivel económico es, es peor, es más caro, es un, más distancia, el pasaje, el hotel, todo. Y luego, el de Dortmund, Alemania, me pilla mucho más cerca, ¿vale? Pero justo es una fecha muy mala para mí, así que no lo sé, no lo sé. Tú de momento, yo de momento lo dejo ahí. ¿Tú qué tal? ¿Tienes pensado ir a alguno? Estamos, estamos en veremos. Este, yo, bueno, obviamente, Cusito, sin similar a la tuya, digamos, el de Chicago, en mi caso, obviamente, es el más cercano. Este, y la verdad es que estoy, estoy moviendo el universo para ver si logro hacerlo. El de Dortmund sí me parece, sí me es, no me es posible, en este momento por lo menos, por ahora no me, no me es posible aparecerme por allá, pero, sí estoy haciendo lo mismo por intentar ir al de Chicago. No, no hay nada que confirmar todavía, pero, pero ténganlo en mente. Sí, la verdad es que, El de Chicago siempre creo que es, aunque hayan tres, el, el más grande, el más épico va a ser el de Chicago, ¿no? El año pasado se lo curaron muchísimo. Los biomas, todo. Sí, sí, yo igual creo que van a hacerlo a nivel en los otros dos, yo no creo que vayan a dejarlo así tan, tan, tan así, más porque le están poniendo el nombre a GoFest, porque si no creo que se hubieran ido, creo que se hubieran ido por zona safari, Dortmund, la leyenda continua, porque ya lo han hecho, ahí lo hicieron ahí la vez pasada, pero, pero, sí, sí, yo creo que van a ser algo interesante, además que siendo tres, tienen oportunidades de hacer algún tipo de historia, o narrativa que continúe alrededor de todo el verano, que podría ser interesante, alguna misión especial, fuerte que conlleve tres partes, sería interesante. De hecho, se está comentando, Johnny, justo eso, la teoría de que al haber tres GoFest, podrían ser tres investigaciones especiales diferentes, posiblemente el trío del lago, no sé, la verdad es que lo dejan ahí un poco, un poco abierto todo. Sí, y yo creo que sería, hay dos cosas que salen con eso, de que fuese el trío del lago, sería más inteligente, porque poniéndolo de raids, sinceramente la gente se va a cansar, es la realidad, este, después del primero que consigan, ya lo que lo registré, listo, y tendrían, le darían más significancia, y sería más interesante conseguir a cada uno los del trío del lago, podrían contar la historia de cada uno, lo que sea, cool. Claro. Este, además que también tiene el rollo de que el trío del lago, está en cada uno en un sitio diferente, así que, eso también calza bastante bonito con eso, y la otra cosa es que, estarían quitando legendarios de poner en raids, porque ya solo quedaría rey y gigas, entonces, me deja un poco la duda, de que pondrían de aquí hasta junio, para suplir hasta que llegue el trío del lago, pero, pero bueno, igual nos, digo, si nos quieren tirar un mes entero de Raikouaz o Shiny, yo no me voy a quejar tampoco, ni creo que lo vaya a ser, este, la mayor parte de gente, pero, pero si no, ni idea, de hecho, hay comentarios sobre eso, preguntas sobre eso, que vamos a tener, este, en un ratito, luego, de hecho, hoy mismo, hace un, hace un, hace un, como una hora más o menos, se reveló que vamos a tener un nuevo almuerzo legendario, esta vez con Giratina Forma Origen, que siendo que de las 12 a la 1, todos los raids cambian, y se hace, es como un raid day básicamente, sinceramente es como mini raid day hasta cierto punto, luego tenemos que, hay una actualización que ha estado rondando por ahí, que de hecho ya está para todo el mundo, y de hecho ha sido forzada, antes de empezar este episodio, que estaba comentando a la Draco, que puede que tengamos, que se active en medio del episodio, que no sería la primera vez, no, 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 así que, así que tenemos esa posibilidad, de que los amigos con suerte se activen ahorita, también en teoría debería venir lo de las poses, no estoy seguro de eso, porque eso estaba en, en medio del código, y hay otro par de cosas que puede que vengan de una vez, pero hay, pero hay que ver, lo que sí se sabe es que los amigos con suerte, son parte de esta actualización, que muy brevemente, para quienes no sepan qué es, es que uno al interactuar con sus amigos, de nivel 4, puede hacer que se lleguen a, a crear un súper vínculo, que se llama amigos con suerte, y hace que el próximo intercambio, sea Lucky, o con suerte, y que, pues, así uno forzar Lucky's de legendarios, o de Shinies, o cosas por el estilo, o de lo que quieran, digo, si quieren un Rattata Lucky, pues bien, tú, ¿en qué, en qué, querrías aprovecharlo más, o qué crees que, en qué lo podrías aprovechar mejor, aparte de Giratina, porque yo creo que todos estamos con el plan, plan Giratina. Yo creo que básicamente con eso, ¿no? Con los legendarios que quieras, o con los Pokémon que quieras hacerte formar un equipo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, Tyrannitar, Dragonites, Legacies también, ¿no? Que también la gente a lo mejor no lo tiene en cuenta, y Shinies, pero los Shinies buenos, ¿vale? Porque, por ejemplo, un Peachy te va a dar igual que sea 100% que 50%, pero, por ejemplo, un Match of Shiny, pues ahí ya la cosa cambia. Un Salamence Lucky, que venga con algún ataque interesante, el Día de la Comunidad, tal vez no es malidad guardarse ese intercambio para el Día de la Comunidad tampoco, así que ahí lo tienen. Pero bueno, vamos a pasar al segmento de preguntas, a ver qué nos tienen por acá. Tenemos a Daniel, que dice, ven a Blizzy Shiny en días de investigación. Uf, vaya. ¿Qué crees tú? Blizzy también tiene la cosa de Happiny, así que tal vez me das un poco como la dudilla, porque se estaría quedando un poco fuera de Happiny, pero... Sí, yo creo que es muy buena apreciación la que has hecho, ¿vale? Ya que todos los Pokémon que tienen Baby, primero activan el Baby Shiny, ¿vale? O sea, de hecho suele ser la única manera de conseguirlo, menos el caso de Pikachu. Así que yo creo, yo lo veo más Happiny en algún futuro evento de San Valentín, sinceramente. Sí, 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 estoy de acuerdo. Además que Blizzy, que lo intentan a lo loco como un día de esos, porque digo, uno busca el Shiny, pero también uno consigue un montón de los normales, así que tener un ejército de Blizzys creo que sería un poco... No sé si lo darían tan así, sinceramente. Luego está JP que dice, ¿qué creen que nos trae este nuevo año en el GoFest? O mejor dicho, los distintos GoFests. Bueno, algo hablamos de las posibilidades del trío del lago. También hay que decir, Jirachi es una de las cosas que mucha gente está pensando, ya que salió el año pasado. Y además el, ¿cómo se llama este? El festival, creo que es Tanamata o algo así se llama, que es en el que está basada la leyenda de Jirachi, de las cositas de los deseos. Es en julio, de hecho creo que es el día del GoFest de Dortmund. Casualidad. Así que, así que, así que creo que puede, puede que haya algo ahí. También puede que sea como el año pasado, que hay tres eventos o tres cosas, y que se desbloquee una última al final, y que esa última sea Jirachi, por ejemplo. Así que... Posiblemente. O puede que sea totalmente algo bien esperado, tres rayos shinies y ya. También hay que pensar que todos los años han hecho algo relacionado con una nueva función potente que han hecho en ese momento. De hecho me acuerdo que el año pasado ya anticipamos aquí en un podcast el tema de Celebi, y es que el primer año sacaron incursiones normales y en el GoFest incursiones legendarias. El segundo año, es decir, el año pasado, sacaron las misiones y en ese GoFest, pues una investigación especial. ¿Vale? En este caso de Celebi. No, ¿Celebi? ¿Era Celebi? El año pasado, sí. Sí. Entonces, este año, claro, lo lógico sería, pues eso, alguna investigación especial, pero no sé, yo creo que va a haber algo más, ¿no? Va a haber algo más a lo mejor. Sí, igual siempre han hecho algo, o sea, bueno, siempre, hasta ahora, han hecho algo distinto. La primera vez fueron legendarios con Lugia y Articuno, luego fue Celebi, puede que hagan algo distinto, hasta ver si simplemente no se vayan por esa línea de lo que uno pensaría como, como comillas, lógico. Este, y bueno, la función como más relevante de la actualidad sería el PvP, que es lo más, lo más reciente que ha salido, que no han tenido como un espacio, algo así, así que habría, habría que ver. ¿Mega evoluciones? ¿Signo de preguntas? Sería brutal. Dice, saludos a los dos, son unos cracks, la pregunta es para, ¿para cuándo creen que liberen a Garchomp? Dice Eddy. Espero que ya. Ya, ya lleva su rato de estar esperándolo. ¿Qué crees tú con Garchomp? Pues, creo que queda, quedan pocos Pokémon, ¿vale? Para una futura oleada, y creo que va a ser en la próxima, ¿no? Además, hemos visto ya Hipopotas, ¿no? En la imagen, es decir, nos indican que antes de verano ya vamos a tener tanto a él, como me imagino también a Garchomp y sus pre-evoluciones. Y a Les Illusions y demás que también andan faltando, Magnusson y demás. Cierto. Sí, sí, la verdad es que les que esté Hipopotas en la imagen del Go Fest, algo, algo, por algo es, no solo es porque sí. No sé si lo tendremos de aquí hasta junio, eso sí, porque falta un buen rato para el Go Fest de Chicago, así que tampoco es ahorita, pero, pero no sé. Lo que sí les puedo decir es que es la salida más larga de una generación que hemos tenido hasta ahora. Nunca han durado tantos meses sin que salga la última ola, así que, no sé, tal vez se están planeando algo distinto, pero ni idea de momento. Este, a ver, a ver, dice, ¿creen que Pokémon, perdón, ven a Trapinch en un Quest Day? Dice Albert. ¿Qué piensas de eso? Sinceramente, hasta que salió Lothat, te hubiese dicho que no, ¿vale? Porque hasta ese momento, todos los Pokémon que salían en huevos de 10, tú sabes que todos tenían su propio Community Day, pero claro, ahora ya te hacen dudar, te hacen dudar, aunque Trapinch, sinceramente me gustaría que tuviese un Community Day, y que todo el mundo pudiese obtener el Flygon Shiny, ya que es precioso, además, si le ponen Drago Aliento, o algún movimiento jugoso, pues podría estar muy, muy interesante para el PvP, sobre todo para Ligas Bajas. Sí. Pues, pues de verlo sí lo puedo llegar a ver, la verdad es que sí, y, él encaja en ambos lados, sinceramente él puede estar tanto en, tanto en, este, un Community como en, como en un día de misiones, la verdad es que en ambos sitios lo puedo ver sin ningún, sin mayor rollo, pero creo que él sí va a estar en uno de esos eventos, creo que él sí terminará siendo protagonista de alguno de los dos. También es que, curiosamente, si te fijas, los tres Pokémon del, del Mission Day, han sido todos de tipo agua, así que, no sé, no creo que todos sean de tipo agua los, los siguientes, pero podría ser también, no lo sé, no lo sé, podrían hacer también alguno de temática de tipo tierra, como pasó con Clamperl, y que hubiese spawn de tipo tierra, con diversos Shinies diferentes, como Sandry, o Chilledut, etcétera. y hay una cosa que no puse en la noticia, porque realmente no es algo que venga pronto, pero, hay un evento, a final de este mes, que es del día de la tierra, de limpiar, es el, ya lo hicisteis la vez pasada, que es de ir a sitios específicos, ayudar a limpiar, el ambiente y demás, y hay premios de tipo tierra, dentro de eso, así que, ¿qué tal si además, meten un poco la narrativa ahí, de Trapinch? Podría ser interesante. Sí, sí, sí. Dice Mau, ¿cuál es el Pokémon inicial favorito de Draco? ¿Mi inicial? ¿Cuál es tu inicial favorito? Sí. Pues, yo creo que esto lo he dicho ya muchas veces, que siempre, siempre, siempre me he escogido al de fuego, ¿vale? O sea, desde Charmander hasta Litten, siempre he ido a por el de fuego. Estéticamente me gustan más, es el tipo que más me gusta entre esos tres Pokémon, aunque realmente, muchas veces no es el más útil, en los diversos gimnasios, pero, siempre me he decantado por ese. Sí, sí, sí. ¿Y algún específico? Me quedaría con, con Litten, la verdad. Ok, ok. Luego dice, Diony, ¿cuál es el Shiny más raro y especial que tiene cada uno? ¿Cuál es tu Shiny más raro? Sí, de conseguirlo, supongo que se refiere. ¿Qué, qué, qué, qué tienes tú? Raro, el más raro, eh, tengo Marowak, Marowak de Lola Shiny, que es de los más difíciles de conseguir, creo, y, y aparte de eso, pues algún Pikachu con sombrero, estuvieron durante, sí, muy poco tiempo, y poco más. ¿Cuál es el más raro que tienes tú, Johnny? Estoy pensando que cuál puede quedar como más raro. A ver, cosas como los bebés Shinies, por ejemplo, puede estar en esa lista, Mobile Shiny, lo tengo, ese podría andar por ahí, que los de raids normales son un poco complicados. Ah, bueno, tengo, esto es curioso, Ho Shiny de siete sellos. Que, que, que salga ya Ho, es un problema, y que salga Shiny, así que creo que ese podría ser el más raro que tengo. Y creo, creo que también estaría entre los más raros, ahora que has dicho lo de los babies, el único Pichu Shiny que tengo es con sombrero de gorro de Navidad, así que también, tiene su rareza. Esos Pichu son legendarios por eso. Este, dice aquí, les dejo tres preguntas, uno, uno y dos, ok, irán a un GoFest, y cuál, ok, ya creo que hablamos bastante, tocamos ese tema, luego dice tres, ¿creen que vayan a ver algún día de emisión, ya que la siguiente semana del community es el Safari Zone? Esa es una excelente pregunta, porque estaría chocando, este, el, la Safari Zone del 18, que empieza a partir del 18, junto con un día de investigación, por fechas, yo creo que podría ser la semana que sigue, o sea, podría ser como community, Safari Zone, y luego el día de investigaciones, que sería ya la última semana de abril, creo que es. completamente de acuerdo. Sí. Álvaro dice, ¿ven a Horsey como el siguiente día de investigaciones? Yo creo que a Horsey, sinceramente, lo van a activar en un GoFest, ¿vale? Ya que en la imagen que nos publicaron, serían no unos, ni dos, sino tres o cuatro Horseys, ¿vale? Con lo que me hace un poco sospechar, así que yo creo que lo van a activar en estos eventos. Sí. Sí, sí, tiene, tiene, hay un par de Pokémon que están en esa imagen, que son un poco fuera, como Hunter, por ejemplo, que quién sabe qué hace Hunter ahí, es un poco extraño, Ralls también está por ahí, guiño, guiño. Yared dice, ¿cuándo creen que activen la función de Amigos con Suerte, y cómo sería después de obtener el Amigo con Suerte, si se podrá realizar un cambio cada semana, o cómo sería? A ver, no sabemos como los pormenores de todas las cosas de esa función, porque no ha salido todavía, pero creemos que, bueno, yo creo que ambos estamos en la página de que probablemente venga hoy, si no es que muy, muy pronto, porque ya se, ya se está forzando la actualización. Este, y lo que yo creo que sería, creo que es que simplemente te haces Amigo con Suerte, haces el cambio y dejas de ser Amigo con Suerte, y luego puede volverte a salir a ser Amigo con Suerte, es lo que creo, es como creo que funcionaría. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que va a ser igual como hasta ahora, ¿vale? Pero con la única diferencia que tú vas a poder ver cuándo va, cuándo va a ser el intercambio con Suerte, porque hasta ahora es totalmente aleatorio, tú vas haciendo hasta que te sale, a lo mejor ahora pues haces 20, y ya te sale, eh, que el próximo va a ser con Suerte, entonces ya tú eliges lo que quieres, eh, intercambiar, ¿no? Es básicamente lo que, lo que yo creo o me gustaría que fuese así. Luego dice, Rafa, ¿tienen reportes de Poképaras aceptadas y activadas? Porque desde que en México se puede enviar, no tengo más que el correo de confirmación que reciba la solicitud, al contrario, de cuatro nos dejaron con tres Poképaras. Vaya, este, de reportes sí, de hecho sí, de diferentes lugares, y no me refiero a los que se agregaron recientemente, incluido yo de hecho dentro de eso, pero sí de los que estaban antes, de Chile, Perú, y de más países que estaban previamente, sí que he escuchado muchos casos de gente que ha agregado bastantes Poképaras. Y de México específicamente, también he escuchado ejemplos también. Lo que sí te digo es que, esto es un proceso manual, que tiene que revisar literalmente gente, y la gente que está en la, un, este, se llama OPR de Ingress, son los que revisan, hacen las revisiones de las Poképaras, este, así que, bueno, los puntos de interés. Así que es algo que puede demorarse, dependiendo de tu, la comunidad de Ingress, de tu cercanía, puede durar más, puede durar menos, así que, esa puede ser la situación, en tu caso. Claro, y yo aquí sí que quiero comentar algo, vale, ya que últimamente he estado investigando, y utilizando Ingress, para, pues, crear Poképaradas, ¿no? Portales, que luego son Poképaradas. Entonces, sé perfectamente cómo va, vale, y quiero dejarlo claro, porque me lo han preguntado a mí también, sobre todo, en uno de los últimos vídeos, donde creé Parque Infantil Draco, la gente me preguntó, ¿cómo lo has creado? Si en España aún no está, ¿cuándo han tardado en aceptártelo? Entonces, quiero explicarlo brevemente, Johnny, si me permites, cuando creáis un portal, o en este caso, en los países que ya lo tengáis habilitado, una Poképarada, ¿vale? Pasa a estar con una especie de nube, ¿vale? En la cual, como Johnny ha explicado, los jugadores de nivel alto de Ingress, pueden votarlas, ¿vale? ¿Qué significa votarlas? Pues, que creen que ese portal, o esa Poképarada, es idónea para aparecer en ambos juegos, ¿vale? Y dependiendo del número de votos, las más votadas, se transforman luego, a los pocos días, en una Poképarada, hay aceptaciones nuevas, al menos, los jugadores de Ingress, hay todos los lunes y todos los viernes, el horario de cada país, no lo sé, aquí en España, es a las 7 menos cuarto de la tarde, ¿vale? Y yo lo sé porque lo he visto en directo, cómo sale es bastante exacto. ¿Qué pasa si habéis creado una Poképarada y hace más de una o dos semanas que no está? Básicamente, es porque no os la han aceptado, ¿vale? También tenéis que saber cómo crearlas, qué tipo de Poképaradas se pueden crear o no, ¿vale? Porque no todos los graffitis valen, tienes que mirar también las celdas, es bastante complicado. De eso da para un vídeo, ¿eh, Johnny? No, para una serie. Pero sí, de hecho, y bueno, y para ahondar más en el tema, ya que estamos en eso, el periodo, el proceso, perdón, es como que llega una persona a verla y ya dijo que no, es una cosa de grupal, no es que una persona ya dijo sí o no y chao. De hecho, es un consenso, digamos. Claro, y se eligen las más votadas por zonas, ¿vale? No a nivel mundial, si no sería absurdo, sería muy injusto. Y aquí quiero dar un consejo, ¿vale? Sobre todo para todos los de Latinoamérica que ya tenéis la suerte de poder crear, os aconsejo crear todos los parques, ¿vale? Pero parques, ojo, porque no vale un parque con árboles, ¿no? Tiene que ser un parque con columpios, ¿vale? Con toboganes, con sitios para los niños. Intentar no crear por qué paradas que estén muy, muy, muy juntas, ¿vale? Es decir, una al lado de la otra. Tenéis que fijaros también que desde OpenStreetMap se puede ver lo que estáis poniendo, ¿vale? Desde la vista de pájaro, desde arriba. Y no sé, es que he aprendido muchísimo, pero es que no quiero enrollarme mucho, ¿vale? De esto, pero es bastante interesante cómo va el tema. Sí, hay un tip, adicional que escuché una vez de esto, que si no existe Street View del área en la que ustedes están, uno puede proponerlas con la, ¿qué se llama? Google Spheres, creo que se llama, que uno puede proponer su propio Street View del área. Exacto. Y eso ayuda para que aprueben sus cosas porque se da cuenta uno de que de verdad existe lo que sea que está poniéndola, porque parada. Así que, bueno, hay varias, hay varias cosas que pueden hacer. Y además, algo fácil que pueden hacer es instálense Ingress y vean si ya hay algún portal ahí, porque muchas veces sucede que existen portales que ya están de lo que ustedes quieren poner, pero no están en Pokémon Go y no lo estarán porque el juego determina que no se debería poner ahí. Así que, eso es como lo mínimo básico que pueden hacer como para echar un ojo y decir, bueno, ok, voy a intentarlo para hacer algo así. Así que, bueno, eso es el, la clase de poqueparadas del día. Pero bueno, vamos a dejarlo por acá. Espero que os haya gustado el episodio y la verdad es que estuvo bastante bien con clase de poqueparadas y todo. Algo que decir, Draco, para finalizar. Nada, que un placer, como siempre, ya lo sabes, el tema de las poqueparadas, la verdad es que me encanta y algún día también podríamos dar una masterclass, ¿no?, de todo esto, sabiduría y la mía. Y nada, como siempre, Johnny, un placer y encantado de estar aquí. ¿Quieren un episodio especial de poqueparadas? Póngalos en los comentarios. No nos toca más y en el próximo episodio. Adiós. ¡Gracias!